Oh, baby mira que horas son, relájate y chequea el reloj Que pa' nosotros ya no hay tiempo Tú sigue y no me haces el snow Yo sigo solo y qué pasó Bebé ya no perdamos el tiempo Me llamas a mí Esperando que vuelva No me llamas a mí Para tenerme de vuelta